En septiembre, relevo del CENTE. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y a la sección 1 del CENTE ya le llegó la hora. Todo hace indicar que contra la voluntad de Ramón García Alviso será durante la última semana de agosto, o a más tardar en septiembre, cuando por fin se emita la convocatoria para renovar la dirigencia estatal. Y es que a pesar de que Alviso se siga ostentando como secretario general, en los hechos, no es más que un encargado de despacho al haber vencido su periodo desde marzo de 2023. Sí, el dirigente nacional vino a decir que se quedaba en tanto pasaban las elecciones, pero no existe en el estatuto artículo alguno que le faculte para ello. Es pues un espurio. Con el inminente relevo, es obvio que Ramón pretende imponer a su gente, y hasta fue a rogarle a Heriberto Gallegos, le perdone sus traiciones y puñaladas que le dio por la espalda. Lo cierto es que a nivel nacional cobra cada vez más fuerza la versión en el sentido de que será Silvia Luna la nueva dirigente nacional, en cuyo caso se impulsaría fuertemente a Abner Martínez, a quien Ramón también ha enfrentado y traicionado. Ni modo Ramón, ya hace muchos años lo sentenció el profesor Héctor Hugo Olivares, quienes en esta bailaron, en la otra se sientan.